Que, bueno, llegaste a pedirle a los médicos en un momento de desesperación que te pegase en un tiro. Sí. Es que había un momento que debe coincidir, esto te digo porque lo que me han contado después, yo no era consciente. Había momentos que volvías un poco a la realidad, entonces pensabas, pero también tenías tú otra historia detrás. Entonces te, bueno, ya lo he pasado pidiendo perdón a las enfermeras y a los médicos, porque claro, me cagaba en todo lo que se meneaba, porque yo pensaba que eran, por ejemplo, todos los médicos de la UCI eran de la cúpula militar de ETA, entonces era complicado. O sea, no tenía mucha conversación con ellos. Madre mía. Sí, no te fiabas. No, no me fiabas, claro. Madre mía de Tarras. No, era, bueno, o sea, era todo muy complicado, entonces hubo un momento ya que yo, debía ser que yo estaba muy mal, y estaba, ya mandé una carta a mis padres como para reunirme con ellos, mis padres han fallecido, y era para que cuidasen a mi mujer y a Ricardo, a mi hijo, era todo muy raro, la tenía redactada, y en un momento terminado yo ya no podía más, entonces yo veía que algo pasaba, yo estaba como en el agua o algo así, no sabía por qué estaba en el agua, pero que si no repetía una especie como de mantra, desaparecía. Entonces hubo un momento que me desperté un poquitín y les dije a los médicos, que ahí sí pensaba que eran médicos, no sé por qué, debía ser que me estaba despertando o que me estaba muriendo, no lo sé muy bien, y les dije, oye, pegarme un tiro que yo ya no puedo más. Y entonces, es que tiene que ver con los serranos, que es acojonante esto. No, en serio, me dijo uno de los médicos, que luego he hecho gran amistad con ellos, claro, como te puedes imaginar, me dice, pero cómo te vas a morir tú, coño, no sabes la de veces que he usado yo el truco de la escobilla con mis hijos cuando eran pequeños. Y, pues os juro que después de ese momento dijo, o sea, que nos hacías falta, sabías. Pues era gilipolle, no le hago falta a... No, no, pero sí, sí, sí. Pero bueno, pero me lo dijo el tío también, que de repente me pegó como un subidón y aquí estamos. Joder. Oye, y que...